REFRIGERACIÓN PREMIUM CHEQUÉATE ESO CHEQUÉATE ESO PERO ESTO YA ES OTRO NIVEL ESTO ES LA HOSTIA PAPÁ PORQUE LA GENTE DICE QUE LOS CHINOS SOMOS TODOS IGUALES NO LO SE CHIN CHULIN YO SOY TU VECINO Y EL DE AL LADO PROTÉGEME SEÑOR CON TU ESPÍRITU PROTÉGEME SEÑOR CON TU ESPÍRITU Y DEJAME SENTIR EL FUEGO DE TU AMOR A QUIEN PROTÉGEME SEÑOR CON TU ESPÍRITU PROTÉGEME SEÑOR ¿ESA PALANCA FUNCIONA CON BLUTO? RECREO EN 1990 RECREO EN 2023 ¿QUÉ PASÓ AMIGUE? EL PROFESOR NO DICE TODES AHÍ SI AHÍ SI TE FUNAMOS VOY POR TI TE DOXEO Música 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 El ajedrez Música 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 ...as tanto en el YouTube. ¿Cómo ser youtuber? ¡Uy! 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 ¡Muchos suscriptores! ¡Uy! ¡Bala! ¿Cómo ser youtuber muy rápido, mis trucos? Dos vistas hace 12 años, bro. ¡Quiero visitas, chingada madre! El video de la Yerimoa que está causando terror en las redes. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Uy! 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 ¡No! ¿Qué es eso? ¿Proyecto Abigail? ¡No, Amanda! Esta generación no sabe hacer el papel de amante. ¡Se enamora, Amanda! ¡Se enamora! Me das lástima, Prime. Lo malo de las... ¡Es que vienen pegadas! ¡No! ¡No! ¡Vala! ¡No digan eso! ¡No digan eso! ¡No, carnal! ¡No, no, no! ¡No estoy de acuerdo! ¡No estoy de acuerdo! ¿Tú qué dices, Maurice? Ehh... 50-50. Estamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé. ¡¿Qué es eso?! ¡Uy, banda! ¡Mira eso! ¡Mira eso, banda! ¡Ja, ja, ja! ... Mas inocencia. Toda la tarde durmiendo. Z... ¡Z... ¡Z! ¡No estaba durmiendo! ¡Se murió mi conejo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, paren! ¡Paren! ¡Cuánto caos! ¡Cuánta destrucción! Cuando haces una broma tan buena Que los de recursos humanos Quieren escucharla en persona Eres grande, Drake Cuando mi papá me dice Venga, que necesito hablar con usted Es real 100% real, banda ¿Cómo olvidar cuando una maestra Nos puso de proyecto final Planear un viaje desde cero Con las mejores ofertas Y al final del semestre Usó el mejor proyecto Para irse a ese lugar Mi maestra Una reina Yo estoy flipando ahora mismo En otra rara noticiosa Al soldado sin brazos Le piden No, 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 no Oye, te estás burlando Oh, no, 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 no Cuando alguien dice Que la vida es basura Los otakus ¿Qué? Cuando alguien dice Que la vida es basura Los otakus Que acabo de ver Mientras tanto En una publicación Confirmen Si siguen usando El asterisco Para arreglar palabras En lugar de eliminar El mensaje Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Yo tengo una prima Que lo usa Para arreglar problemas Económicos Ay, ay, ay Acá no juzgamos No juzgamos Señor bendito Es lo que ven mis ojos Una bandía Pero de las grandes Pop Cada tres años El 15 de marzo Pasa algo En el Perú Gente, no me lo van a creer Este de aquí es mi hermano ¿Cómo te llamas? Perdón ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿Cuándo es tu cumpleaños? Qué día es hoy 15 de marzo Por alguna razón En todos sus cumpleaños Siempre pasa algo ¿Qué pasó el año que naciste? Temblor Seis puntos no sé cuánto ¿Qué pasó el año siguiente? ¿De acuerdo? Torrencial creo ¿Y en el 2017? Fenómeno del niño ¿Qué pasó en el 2020 El día de tu cumpleaños? Pandemia ¡Hala! Por lo menos en Perú Ese día Dieron el toque de queda Y cerraron todas las fronteras En Perú ¿Y ahorita qué está pasando? Ah, el ciclón de Yaku ¡Hala! En toda la costa Escúchenla ¿Qué miedo, bro? Ángela Toca el sacrificio El sacrificio Banda Bueno, ya encontramos El problema Y creo que todos Ya sabemos La solución Conoce tu debilidad Tiene la solución ¿Qué miedo, bro?